¡Abril! ¡Buenos días, cariño! ¡Es hora de levantarse! ¡Venga, despierta! ¡Uy, pero qué perezosa! ¡Estás cansadita hoy, eh! ¡Venga, que te llevo al baño, que tienes que hacer pipí! ¡Elsa! ¡Buenos días, cariño! ¡Uy, pero ya estás despierta! ¡Qué madrugadora! ¡Sí, mami! ¡Es que nos vamos de vacaciones! ¡Estoy muy contenta! ¡Ah! Bueno, cariño, pero tenías que dormir para ir descansada. ¡Venga, pues levántate ya! ¡Bien! ¡Mami, que me hago mucho pipí! ¡Bueno, venga, pues corre! ¡Ponte en el patito! ¡Vale! A ver, elsa, cariño, que te lavo la carita. ¡Muy bien, mi amor! ¡Venga, pasa para la cocina a desayunar! Primero voy a preparar la papilla de abril. Abro la batidora y primero voy a echar los cereales. Ahora, echo la leche. Cierro la batidora y lo bato todo. ¡Listo! ¡Ya tengo la papilla de abril! Y aquí tengo la papilla lista. ¡Mmm, qué buena pinta! Y ahora voy a preparar el desayuno de elsa. Voy a calentarle la leche en el microondas. ¡Y ya está calentita! ¡Ven, elsa, cariño! ¡Ya tengo el desayuno listo! Te sirvo la leche. Te echo el cacao. Lo remuevo. Y aquí tienes, para mojarla en la leche, un croissant y también unas galletitas. ¡Mmm! ¡Qué desayuno tan rico, mami! Bueno, pues tómatelo todo, que yo voy a darle el desayuno a tu hermana. Ahora vengo, cariño. Vale. Me encanta el croissant. ¡Mami! ¡Ya acabé! Vale, cariño, ahora voy. ¡Uy! ¡Pero cómo te has puesto, Elsa! Esta es toda sucia de chocolate. A ver que te limpio. ¡Hala! ¡Ya estás, cariño! ¡Venga, vete a lavarte! ¡Vale! A ver, a abrir, mi amor. Ahora tienes que desayunar tú. A ver que quitamos el chupete. Y te pongo el babel. Y aquí tengo tu papilla. ¡Hala! ¡A comer! ¡Mmm! ¡Qué rica, cariño! ¡Uy! ¡Cómo te estoy poniendo! A ver que te limpio la boquita. Y seguimos. Venga, cariño, que ya casi está toda. ¡Qué hambre tenías, eh! La estoy desayunando súper bien. Ya está, mi amor. Y ahora, un poquito de leche. A ver. Bien. ¡Perfecto! Ya te la puedes tomar. ¡Uy! ¡Qué rica la leche, eh! Muy bien, Abril. Eres una campeona. Voy a sacar la ropita del armario para preparar la maleta e irnos de vacaciones. Esta ropita de Elsa. Este body de Abril. Y también les voy a llevar estos dos vestidos. Uno para cada una. Que además se los pueden intercambiar. Y ahora les voy a poner estos dos conjuntos. A Elsa le voy a poner esta camiseta tan mona con ese osito. Con las leggings del otro conjunto. Y a Abril le voy a poner el vestidito con el gorrito plateado. ¡Es monísimo! ¡Uy! ¡Pero qué guapas están mis princesas! ¡Estoy preciosa, niñas! Venga, pues ahora voy a preparar la maleta para irnos de vacaciones. ¡Bien! ¡Yupi! Y aquí tengo la maletita para mis niñas. Está genial porque es un carrito y así lo podemos llevar con las ruedas cómodamente. Voy a guardar las cositas. Voy a meter los dos vestiditos. El pantalón vaquero y la camiseta de Elsa. Y también los dos bodys de Abril. Y como solo nos vamos un fin de semana, yo creo que de ropita les llega. Y ahora voy a llevar pañales para Abril. El gorrito. Su zonajero. Y también otro chupete. Y en este bolsillo de adelante voy a llevar dos platitos para las comiditas. El biberón de Elsa. Y el biberón de Abril. Y ahora preparo el neceser. Y voy a meter el cepillo del pelo de Elsa. También todas sus cositas para hacerle peinaditos. Voy a meter las dos esponjitas de las niñas. El cepillo de dientes y la pasta de Elsa. Y también una cremita. Cierro el neceser y ya lo puedo guardar en la maleta. Voy a guardar el conejito de Abril. Y por último, un libro de cuentos para las dos. Y ahora que ya tengo todo, cierro la maleta. Niñas, pues ya tenemos todo listo. Ahora sí que sí, nos vamos un fin de semana de vacaciones. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mira, hoy estamos de fiesta. Celebramos el primer cumpleaños de la bebé Abril. Así que esperamos todas vuestras felicitaciones en los comentarios. Abril, venga, despierta. Es hora de levantarse. Espera Elsa que yo la despierto. Abril, buenos días, cariño. A ver, hay que levantarse. Venga, dormilona. Ay, que se te cierran los ojitos. Muchas felicidades, cariño. Hoy es tu cumple. Sí, muchas felicidades, hermanita. Espero que entro dentro y te doy un besito. Hoy es tu cumple, Abril. Estoy muy contenta. Ya verás que bien nos lo pasamos. Claro que sí, chicas. Va a ser súper divertido. Esta tarde hacemos una fiesta. Que sí, Elsa. Sí, va a ser genial. Y ahora mira, Abril. Tengo una sorpresa para ti. Tu primera sorpresa de hoy. Como hoy es tu día, para que estés preciosa, te voy a poner este traje nuevo de hada. Mira, tiene aulas de mariposa y varita mágica. Es súper bonito. Ya verás que guapa, cariño. Guau, mami. Es súper chuli. Me encanta. Abril va a estar preciosa. Claro que sí, cariño. Tú también vas a estar muy guapa. Ya lo verás. Y esta tarde tenemos la fiesta. ¡Bien! Oh, pero qué guapas estáis las dos. Estáis preciosas. Abril, cariño, pero esta es una princesita. Ay, qué guapa. Uy, qué contenta estás hoy, ¿eh? Que es tu cumpleaños. Venga, chicas. Pues ahora podemos pasar para la sala. Y que empiece la fiesta. Niñas, que empiece la fiesta. Os lo celebramos en casa para que Abril abra sus regalitos el día de su cumple. Y otro día ya lo celebráis con vuestros amiguitos y los primitos. Vale, mami. Qué guay. Oh, con tus regalos tiene Abril. Venga, vamos a abrirlos. Sí, sí, ya vamos. Venga, voy a ayudarla. Que ella solita no creo que pueda. Abril, chiquitina. Vamos a abrir los regalitos. Mira, y aquí tengo el primero. Con un papel de Mickey Minnie. Que a ti te encanta. Ay, qué contenta. Venga, chicas. Pues empiezo con el primer regalo. A ver, a ver. ¿Qué será este regalo? Hola. Un muñeco para el baño. Qué guay. Para que no den la bañera. Es Nemo. Qué bonito. Mira, Abril. Es precioso, ¿verdad, cariño? A mí me gusta mucho Nemo. Ay, veo que a ti también te gusta. Venga, voy a sacarlo de la cajita y así lo vemos bien. Y aquí tengo a Nemo. Oh, me encanta. Es precioso. Pues mirad, chicas. Hay que tirar de esta cuerdecita. Y Nemo, mueve la cola. Así es como nada. Ay, Abril, te lo vas a pasar genial en el baño. ¿Qué os parece si traigo un recipiente con agua? Y lo probamos. Mirad, chicas. Aquí tengo una bañerita llena de agua. Y ahora voy a meter a Nemo. Ya tengo a Nemo en el agua. Y ahora tiro de la cuerda. Y lo suelto. ¡Hala, qué chulo! Como nada. ¡Qué gracioso! Me ha gustado. ¿Te gusta Abril? Oh, qué bien, cariño. Venga, vamos a seguir. Venga, chicas. Seguimos llenando regalitos. A ver qué tiene este con el papel de la patrulla canina. A ver, a ver... ¡Oh, un animalito! Es un koala. A mí me encantan los koalas. ¡Qué chuli! Mira, Abril. Mira, cariño, tiene música. ¡Qué cuco! Venga, voy a sacarlo. Me gusta saltar de rama en rama. ¡Qué simpática! Pues aquí la tengo. Se llama Ana la koala. Y mira, tiene ruedas. También camina. Soy una koala muy tranquila. ¡Oh, mami! A mí también me gusta esa koala. Yo también quiero regalitos. Ya, Elsa, pero hoy es el cumpleaños de Abril. Cuando sea tu cumpleaños tendrás regalitos. De todos modos, son para que juguéis las dos, ¿vale? Que tu hermanita va a compartir contigo. Vale. Venga, chicas. Seguimos. Ahora voy a abrir este otro regalo. También con papel de Mickey Mouse. A ver, a ver... ¿Qué será? Es algo de la patrulla canina. ¡Oh! Es una lámpara para la habitación. De Skye. ¡Qué chuli! Abril le encanta a Skye. Venga, voy a sacarla. Pues aquí la tengo. ¡Oh, qué bonita Skye! Además es súper grande. Pero lo mejor, como os dije, es que es una lámpara. Para que Abril la ponga de noche al lado de su cunita. Y así no tenga miedo. A ver qué la enciendo. ¡Guau! La luz va cambiando de color. Mirad, que apago la luz. ¡Guau! ¡Qué bonita! Está preciosa Skye, ¿verdad? Y ahora está cambiando para color rojo. ¡Qué chuli! Ahora color verde. Y ahora con luz blanca. ¡Oh! A mí me encanta. Mira Abril, cariño. Es Skye. Para que la pongamos en tu cunita y duermes con ella por las noches. ¡Ay! Es bonita, ¿verdad? ¡Oh! Venga, chicas. Y ahora voy a abrir el último regalo. Antes de traer la tarta. ¡A ver, a ver! ¡Hola! Un patito. Es un carrito para llevar a Abril. ¡Oh! ¡Qué mono, ¿verdad? Venga Abril, vamos a probarlo. ¡Hola! ¡Qué divertido! Este me parece a mí que nos lo vamos a llevar al parque. ¡Oh! Bueno, chicas, pues ya hemos visto todos los regalos. ¿Os han gustado? Sí, mami, son muy chulos. Aunque algunos son un poco de bebé para mí, que yo soy una niña mayor. Ya, es verdad, Elsa, tú ya eres muy mayor. Pero el patito me gusta mucho. Yo también quiero jugar con él. Vale, cariño. Venga, otro día vamos al parque y jugar con el patito. ¡Bien! Y ahora, chicas, ¡viene la tarta! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Abril! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga Abril, cariño! ¡Tienes que enablar la vela! ¡Venga, que tú sabes! ¡Venga! 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 ¡Venga, más fuerte! ¡Bien! ¡Muchas felicidades, chiquitina! ¡Has cumplido, noñito! ¡Y que bien has hablado la vela a tu solita! ¡Qué bien! ¡Muchas felicidades, hermanita! Y ahora, que mamá ponga música y a bailar. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la fiesta de cumpleaños de Abril y sus regalitos. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, tenéis que darle un like. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal para seguir viendo vídeos. Niñas, ¿qué tal? Ya veo que estáis muy entretenidas, que no decís nada. Venga, es la hora del baño. Pero hoy se nos ha hecho muy tarde, así que os voy a dar una ducha rápida, a cenar y a la cama. Elsa, cariño, voy a duchar primero a tu hermanita, ¿vale? Que es más pequeñita. Quédate aquí tú un ratito en el parque jugando y luego ya te toca a ti. Vale, mami. Siempre me toca esperar a mí. Ya, Elsa, es que tú eres mayor. Venga, anda, no te enfades. Queda dentro de un ratito, te toca a ti. Vale. Venga, Abril, chiquitina. Deja el sonajero. Y a la ducha. Ya te he quitado la ropita, ahora te quito el pañal y para la ducha. Abril, chiquitina. Ya estás dentro de la ducha, estás bien sujeta y ahora cierro la puerta. Abro el grifo y ya sale el agua, cariño. Está muy calientita. Y ahora que estás mojadita, te lavo la cabecita. Un poco de gel y te lavo el cuerpo. Uy, pero qué limpita está quedando esta niña. Ay, cómo te gusta la ducha, ¿eh? Estás encantada. A ver los piecetitos. Que tienes que quedar muy limpita. Ah, ya estás, tienes. Cierro la puerta y aclararte. Uy, cierra los ojitos, Abril, que no te entre jabón en los ojos. Vuelta el pie. Vuelta el pie. Vuelta el pie. Ya estás, cariño. Ya está terminado la ducha. Escojo tu toallita para secarte. Vamos a ver la carita. Y aquí tengo tu alborno. A ver, mi amor, que te seco. ¿Qué tal la ducha? Te ha gustado mucho, ¿eh? ¿Cómo te gusta el agua? Mami, yo ya estoy preparada para la ducha. Uy, ya te veo, cariño. Estranado el alborno nuevo. Qué guapa estás. Y traes tu necesidad y todo. A ver qué cositas has metido dentro. A ver, la cremita, el acondicionador del pelo, champú, el cepillo para las uñas y el corta uñas. Muy bien, Elsa. Venga, pues ahora puedes meterte en la ducha. Mientras tanto, yo voy a preparar la cena. Elsa, levate solo el cuerpo, ¿eh? Oye, el pelo no, que no nos da tiempo. Vale, mami, mira, ya me lo he recogido en un moño. Ya, ya veo que venías preparada. Muy bien, cariño, venga, a la ducha. Mami, ya he salido de la ducha. Ya estoy lista. Vale, cariño, pues venga, vete a la habitación a ponerte el pijama y ven a cenar. Que ya está la cena puesta. Vale, mami. Abrí, a cenar, mi amor. A ver, que te pongo el babero para que no te ensucies. Y aquí tienes la papilla. Mmm, qué rica es. Muy bien, cariño. ¡Uy, qué rica! A ver que te limpio. ¡Uy, pero qué sucia tienes la boquita! Venga, un poquito más y ya terminas. ¡Qué bien has detenado, mi amor! Toma, y ahora bebe un poquito de agua. Muy bien. Mami, ya estoy lista. Ya me he puesto el pijama. Muy bien, Elsa, ya veo. Uy, ¿y qué haces con el antifaz en la cabeza? Es que ya estoy preparada para ir a dormir. Ah, vale, vale, muy bien. Venga, pues a cenar, que ya está la cena lista. Vale, mami. Y aquí está la cena, cariño. Huevo frito con salchicha, patatas y ensalada. Mmm, qué rico. Me encanta el huevo frito. Ya lo sé. Venga, pues a cenar. Mami, ya terminé. Vale, muy bien, cariño. Uy, si te has comido todo. Genial. Venga, pues ahora el postre. Un yogur de fresa. Mami, dámelo tú, por fi. Uy, pero si ya eres muy mayor, Elsa. Venga, por fi. Bueno, vale, venga. Pero no te acostumbres, ¿eh? Muy bien, cariño. Pues ya está. Elsa, cariño, ahora voy a acostar a tu hermanita, ¿vale? Tú, como eres más mayor, si quieres te dejo ver un ratito los dibujos. Y luego para la cama. Vale, mami. Buenas noches, cariño. Sueño con los angelitos. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Y ahora os voy a enseñar los dos juguetes nuevos con los que he jugado hoy en el vídeo. La ducha para la bebé Baby Born y la ropita para el baño de Our Generation. Lo primero que os voy a enseñar es la ducha Baby Born. Esta es la caja. Y mirad, chicos, sirve para la muñeca bebé. Y también sirve para su hermana mayor. Así que genial. Así la podéis utilizar con las dos muñecas. Venga, voy a sacarla de la caja y os la enseño. Y aquí tengo la ducha para vuestra muñeca ya montada. Mirad, es chulísima, parece de verdad. En la parte de arriba de la mampara hay un colgador para poner la toalla. Abro la mampara y mirad que chula es por dentro. ¡Guau, qué bonita! Y mirad, chicos, la ducha tiene dos posiciones. Aquí, más bajita, para duchar a nuestro bebé Baby Born. Y si queremos duchar a la hermana, apretamos en este botón y extendemos la ducha hacia arriba. ¡Guau, ahora es súper grande! Y ahora os voy a enseñar cómo funciona. He metido agua en este cajetín. Y ahora giro esta rueda con un osito. ¡Hola, cómo mola! Sale agua de verdad. Bueno, chicos, pues esta ha sido la ducha Baby Born con la que he jugado hoy. A mí me ha encantado. Y los accesorios nuevos que llevaba hoy en el vídeo la hermanita mayor Baby Born son de este set de baño de Ordeneration. Mirad, son chulísimos. El set incluye cinco accesorios. Venga, voy a sacarlos de la cajita y los vemos bien. Y estos son todos los accesorios del set. Este es el albornoz para salir de la ducha. Mirad, es monísimo. De color rojo, con capucha y con cerecitas. Tiene un cinturón. Y mirad que lo desato para que lo veáis por dentro. Guau, qué chulo, ¿verdad? Tiene una tela súper suave y como de raso. Y dibujitos de cerezas y lunares rosas. Es precioso. El albornoz va a juego con estas zapatillas con forma de bota. También de color rojo y son como de pana. Y tienen dos botoncitos de adorno de color rosa. También son monísimas. También tenemos este antifaz a juego para que la muñeca se ponga antes de ir a la cama. Y por último tenemos este neceser tan cuco. Mirad, es como una maletita pequeña. Aquí la muñeca puede llevar sus accesorios para la ducha o el baño. El shampoo, el gel, cremitas. Es una cucada. Y por último, un patito de goma para el baño. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Podéis dejarme en los comentarios sugerencias de cositas que queréis que haga con las hermanitas Babyborn. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, tenéis que darle un like. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal para seguir viendo vídeos. Os quiero muchísimo a todos y os espero en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.